Atención con esto, vamos a contar ahora en CNN en redacción Israel y Estados Unidos. Continuarán las discusiones sobre los operativos en Rafa luego de los encuentros con el ministro de defensa de Israel. A pesar de que no llegaron a ningún acuerdo sobre cómo Israel va a llevar a cabo su ofensiva al sur de Gaza, las partes dijeron que seguirán conversando en los próximos días y semanas. José Levy, nuestro corresponsal internacional en jefe desde Jerusalén, nos explica el panorama, el contexto de estos diálogos. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Primero destacar que a pesar de lo que hemos informado estos días de las diferencias evidentes a nivel político, a nivel diplomático entre Israel y Estados Unidos, hoy lo que dijo el vocero del ejército israelí, Daniel Agari, es que el nivel de cooperación a nivel de seguridad, a nivel de inteligencia entre Israel y Estados Unidos ha alcanzado unos niveles sin precedentes. Dice que él no recuerda nada así. Y esto a pesar de que vemos que, por ejemplo, en el tema de Rafa todavía no se ha logrado un acuerdo sobre cómo puede ser la ofensiva militar en la zona más sur en Gaza, que los israelíes dicen se va a llevar a cabo en el futuro cercano. Entonces, ayer estuvo el encuentro de Joab Gallant, el ministro de Defensa israelí, con Lloyd Austin, el secretario de Defensa estadounidense, pero no se llegó a un acuerdo. Aquí lo que pidió Austin es el ver alternativas israelíes a cómo puede ser una ofensiva militar israelí, cómo puede ser la evacuación previa de cerca de un millón y medio de palestinos que se encuentran en esa zona. Lo que dijo de su parte Gallant es que Israel está dispuesta a escuchar cuáles son las propuestas estadounidenses, aunque dice que será su país al final el que decida cómo llevar a cabo ahí esa ofensiva militar. Nacho. Bien, vamos a ir actualizando, porque, por supuesto, lo que bien destaca José, el telón de fondo de la resolución de la ONU, ha generado muchas tensiones, pero desde ya que es un tema relevante para ir actualizando día a día. José, aprovecho este contacto para preguntarte si ha habido reacciones al testimonio de una mujer israelí, estas declaraciones fueron a la New York Times, sobre su secuestro de 55 días en Gaza. Sí, bueno, lo que vemos son las reacciones especialmente de las familias aterrorizadas de los todavía 130 rehenes israelíes que se encuentran dentro de Gaza. Dicen que si esta joven de 40 años, Samit Sosana, estuvo 55 días de cautiverio, sus familiares se encuentran ya 173 días y temen que los abusos sexuales, las agresiones físicas sean constantes contra ellas e inclusive también contra ellos. Entonces, todo esto es un verdadero infierno que están viviendo estas familias. ¿Qué es lo que dijo Samit Sosana? Ella aseguró al New York Times que durante los días de cautiverio fue objeto de infames agresiones sexuales una y otra vez, por parte sobre todo de uno de los captores que estaba con ella y le amenazaba mientras realizaba estas acciones sexuales, le amenazaba con una pistola en la cabeza. Todo esto también en medio de golpes, una y otra vez. Entonces, todo esto de alguna manera confirma ese informe de las Naciones Unidas del que hablamos a principios de mes, donde se dice que hay evidencias claras y convincentes de que existe ese peligro todavía para los secuestrados en el interior de Gaza. También hablaban ahí de los crímenes aborrecibles cometidos por los terroristas de Hamas en el interior de Israel el 7 de octubre. Todo esto cuando hay que recordar que hay 12 de los rehenes son de origen latinoamericano. Estamos hablando de nueve argentinos, de un mexicano, de un colombiano, de un brasileño, que también están a la espera de ver cuándo podrán recuperar la libertad, entre ellos el bebé de un año, Kfir, vivas, y su hermano Ariel, de cuatro años. Nacho. Bien. Muy pero muy relevante esto y muy pero muy triste también. José Levi, que nos trae siempre todos los detalles, desde todos los ángulos, nuestro corresponsal internacional allí desde Jerusalén. José, muchísimas gracias. Las relaciones entre Israel y Estados Unidos han sido tensas en los últimos días a raíz de la resolución del alto al fuego inmediato en Gaza, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, manifestó que están perplejos por la cancelación de la visita de una delegación de asesores de Israel a Washington, que fue suspendida por el propio Netanyahu. Estados Unidos dijo que su abstención en la votación en la ONU no significa un cambio en la política hacia Israel. Así que vamos a conversar de este tema. Para ello, le damos la bienvenida en Miami a Jorge Dávila, Miguel, amigo de la casa, escritor, periodista y colaborador de CNN. Jorge, empecemos hablando, si te parece, de la abstención del voto de Estados Unidos. ¿Qué deja claro el país con esto? Porque la verdad, bueno, primero es el naudito que se abstuvo y que en las ocasiones anteriores había dicho que no. Sí, decididamente Estados Unidos es el aliado más cercano a Israel y el último aliado que tiene en el mundo. En este caso es conocido que la guerra que se está llevando a cabo en Israel contra Hamas ha causado más de 30 mil muertos, 10 mil niños sin brazos y Estados Unidos seguía apoyando a Israel. Ahora bien, esta resolución se ha convertido en una decisión semántica porque no es claro que esta decisión obligue al gobierno de Israel a terminar la guerra en el territorio ocupado de Gaza, obviamente. Es una cuestión semántica. Hay unos que dicen que lo obliga, pero los mismos funcionarios norteamericanos como John Kirby y, por supuesto, los funcionarios israelíes, el ministro de exterior, Kant, dicen que no van a seguir esa indicación, que la guerra de Gaza sigue. ¿Por qué razón? Porque dicen que demandar es una cosa y exigir es otra, como pasó en Kosovo. Así que lo que vimos en Kosovo, que sucedió una guerra y una intervención de la ONU, eso en Israel no va a pasar. Además, de todas maneras, ¿quién va a hacer cumplir eso en Israel, esa resolución, si Israel tiene armas atómicas? Así que esto se ha convertido en una disputa mayor, en un juego de palabras entre demandar y exigir. Y Estados Unidos, sí, está en una posición más alejada de Israel, pero todavía lo apoya. Dice que su política no va a cambiar, así que las bombas que se basa serán de manufactura norteamericana. Israel invade a Rasfa. ¿Por qué? Además, ¿cuáles son las consecuencias y peligros que nos podemos enfrentar ante esto? Bueno, las consecuencias es que Israel va a seguir la invasión a Rasfa. Es una población que tiene, una región que tiene un millón y medio de habitantes que se fueron refugiando ahí desde el norte, desde que Israel atacó al norte. Y Estados Unidos le ha dicho que lo lleve humanitariamente, que haga esa invasión humanitariamente. Pero venía una delegación solicitada por Biden y enviada por Benjamín Netanyahu para hablar cómo se iba a hacer esa invasión más o menos. Pero Benjamín Netanyahu la suspendió con esta decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en definitiva no define nada, porque es un problema, como te dije anteriormente, semántico. En Rasfa, Rasfa tiene una parte que es con Egipto. Y Egipto levantó un muro enorme previendo que la invasión de Israel en Rafa provoque un flujo de personas huyendo hacia Egipto, cosa que Israel quiere, por supuesto, pero que Egipto no quiere porque significaría otro desplazamiento de cientos de miles o de decenas de miles de personas de Rafa o de palestinos de Rafa. Y eso no los iban a permitir entrar otra vez. O sea que provocaría un segundo éxodo obligatorio en Israel, perdón, en Gaza. Por último, y si tenemos que retomar el tema de la resolución, porque como lo mencionábamos era inaudito. Obviamente sabemos que Rusia estaba en contra en tres ocasiones. Ya se pudo llevar a cabo la resolución porque ni Rusia ni Estados Unidos fue un determinante. Pero la pregunta que ahora queda abierta, porque hemos visto muchas resoluciones en el pasado, es que tanto realmente afectan la realidad del conflicto que se intenta detener. ¿Crees que sea algo diferente a lo que se ha visto en la historia, que la resolución de la ONU realmente lleve un cese al fuego? ¿Y qué tanta injerencia precisamente tiene una resolución de la ONU ante lo que pasa en situaciones de conflicto como lo que ocurre entre Israel y Gaza? Bueno, mira, te voy a tratar de sintetizar diciendo la moral ni la ética gobiernan al mundo, gobiernan los intereses y la política. Eso de los argumentos morales en la política internacional es dudoso y no es fáctico. En el mundo imperan las decisiones, las alianzas y la ética se olvida. En definitiva, suavizado por la prensa o abusado por la prensa depende de qué opinión tenga la prensa y qué opinión tenga el gobierno. Bueno, lo que va a pasar en Rafa, lo que va a pasar en Israel, va a seguir la guerra, van a seguir las muertes de Palestino, van a seguir los reportes aguados de lo que está sucediendo en Israel y llegará un momento en que habrá que tomar otra resolución. Estados Unidos nunca, nunca yo creo que va a ponerse en contra de Israel y las razones, es mejor no explicarlas aquí, pero el mundo sigue viendo esta masacre en Gaza, injustificada, totalmente injustificada y totalmente repudiada por el mundo. De manera que el mundo, vamos a ver qué hace, si seguir de espectador o va a intervenir de alguna manera en esta masacre que está llevando a cabo el ejército de Israel en Gaza. Bueno, no se puede explicar en este momento, pero vamos a tener que entonces conversarlo en otra ocasión porque es importantísimo que explicarle a nuestra audiencia a qué se debe el apoyo de Estados Unidos a Israel. Es la parte más importante de todo este conflicto, Ore. Nos hablamos luego.